Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Tengo los nervios alterados y me duele el cerebro. Muchas personas hoy día tienen los nervios alterados. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué la gente está sufriendo tanto de angustia, de acelere, desespero, ansiedad? ¿Cuánta gente no sufre de crisis de ansiedad? Bueno, el cerebro, ¿qué está pasando? ¿Son épocas diferentes? No. En realidad no son épocas diferentes porque en todas las épocas ha habido crisis, ha habido problemas. Lo que pasa es que la nutrición de antes era mejor que la de ahora. Toda la comida es refinada, industrializada. Entonces, los aceites son todos hidrogenados, entonces les quitan la lecitina, les quitan la vitamina E, les quitan los carotenos, los ácidos grasos esenciales. Entonces, prácticamente, nosotros estamos desnutridos. Tenemos cerebros desnutridos, ¿ok? Entonces, nosotros no comemos frutas y vegetales porque decimos que no somos pájaros. Entonces, si tú estás deprimido, si tú tienes ansiedad, si tú tienes, acelere, angustia, eso no son enfermedades diferentes, son simplemente que el sistema nervioso no está equilibrado. No hay lo que se llama la homeostasis en el cuerpo. No hay un equilibrio. Entonces, el cuerpo reacciona ante un evento traumático de cualquier manera. Es como yo les había explicado ya. Cuando hay deficiencias en el cerebro y a ti viene un tipo y te apunta con un revólver, tú puedes o salir corriendo o paralizarte y quedarte lleno de miedo y de pánico y no te mueves. Otra persona se orina, otra persona le da diarrea, otra persona se dedica a defenderse y pelea. Otra persona sale corriendo, otra persona dice, mátenme y otra persona lo entrega todo. No me hagas nada. Entonces, son diferentes reacciones ante un mismo estímulo. Entonces, cuando ustedes tienen deficiencias en el cerebro, que el cerebro no responde, entonces también pasa lo mismo que cuando te apuntan con una pistola. El cerebro reacciona de cualquier manera porque todos somos diferentes. Todos pensamos de manera diferente. Tenemos conceptos diferentes. Lo que hay que hacer es nutrir el cerebro. Cuando eso pasa, hay que nutrir el cerebro. Cuando tienes los nervios alterados, tienes deficiencias nutricionales. Entonces, ¿qué deficiencias nutricionales puedes tener? Imagínate, si tú no comes frutas y vegetales, lo que la Organización Mundial de la Salud, que es lo que el requerimiento mínimo, que son seis frutas diarias. Imagínate, seis frutas diarias es un banano, una naranja, una manzana, una granadilla, un kiwi y una mandarina. Imagínate, eso tienes que hacerlo todos los días. Seis frutas diarias. Solamente comiéndote seis frutas diarias y comiéndote dos ensaladas de hojas verdes diarias, enseguida te cambia tu sistema nervioso. Y tienes que a la ensalada colocarle aceite de oliva extra virgen. Tienes que colocarle nueces, esas que parecen el cerebrito, las walnuts. O pecanas y le agregas a la ensalada también semillas de ajonjolí, semillas de calabaza, semillas de girasol. Le puedes agregar un puñadito de queso parmesano y le agregas medio limón. Y le agregas unas cuantas uvas pasas y le agregas hojas verdes. Puede ser espinaca, puede ser rúgula, puede ser lechuga romana, varias, tres o dos, como tú quieras. Puedes agregarle pepino, puedes agregarle algo tostado, unos pedacitos de pan tostaditos. Pero aceite de oliva extra virgen. Eso lo tienes que hacer dos veces al día y comerte las seis frutas diarias. Y con eso, mira, ahora, eso te ayuda mucho. Pero también, si tienes el cerebro desnutrido, tienes que tomar suplementación, hermano. Nosotros pintamos la casa, brillamos el carro, lavamos el carro, pero nuestra salud está olvidada. A nosotros no nos han enseñado prácticamente a darle mantenimiento a la salud. Se llama health maintenance. Mantenimiento de la salud. Hay que hacerlo. Mira, la persona que no come frutas y vegetales, y que pasa comiendo carne todo el tiempo, tiene deficiencias en magnesio. Imagínate, el magnesio es el mineral que relaja el sistema nervioso. Es alcalino, es laxante, o sea, te hace ir al baño. Y es anticancerígeno. Y te baja la presión arterial, imagínate. También tienes deficiencia de vitamina C. O sea, si tú no comes frutas, tienes deficiencia de vitamina C. Tienes deficiencia de potasio. Una cosa importante, la gente no toma agua. Entonces, están deshidratados. El cerebro deshidratado no funciona bien. Entonces, hay que hidratarnos. Tienes que tomar ocho vasos de agua al día. Y si te aburre tomar agua, pues échale sabor. Esprimele dos limones. A otra, esprimele una naranja. Pártale unas fresas. Unos pedazos de piña. Algo, pero dale sabor al agua. Y los ácidos grasos esenciales. Importantísimos. EPA y DHA, que son los super omegas. EPA y DHA. Son las grasas poliinsaturadas. Importantísimas que el cerebro necesita. Porque el cerebro trabaja con grasas de cadena larga. Porque las grasas de cadena larga, por ser bien insaturadas, le dan flexibilidad a la membrana celular del cerebro. Y la conducción hacia el interior de la célula es mucho mejor. O sea, tú sabes que la membrana es el portero. Es lo que permite que entre a nuestra célula, pues todo lo que nos va a generar para fabricar energía en la mitocondria. Entonces, es importante. Y toda la nutrición de la neurona depende de la membrana. Entonces, si tú tienes una membrana rígida, porque tú comes muchas carnes animales, las carnes animales tienen mucha grasa saturada. La grasa saturada en exceso, esa es una grasa sólida, pues parece una cera. ¿Ok? Y si ustedes quieren ver que es una grasa saturada, colesterol, vean mi video de la grasa que tapa las arterias, que es como un experimento en una olla. Y ustedes van a ver que esa grasa en exceso hace la membrana muy rígida. Entonces, la membrana entra en desequilibrio y va a ser más difícil que la célula cumpla sus funciones. Entonces, las vitaminas del complejo B son muy importantes porque relajan el sistema nervioso y nutren todos los nervios. Ahí está la B1, la B2, la B3, B5, B6, ácido fólico, B12, es la cianocobalamina, ácido pantoténico, la B9, es el ácido fólico, creo que es el B9. Entonces, todo el complejo B, inositol, colina, la colina también pertenece al grupo del complejo B, colina. Con la colina hacemos el neurotransmisor ese, acetilcolina, para mejorar la memoria y el aprendizaje. Por lo tanto, necesitas tomar lecitina de soya. La lecitina de soya tiene los dos ácidos grasos esenciales que tú necesitas. Que es el linoleico, que es un omega 6, y el linoleinico, que es un omega 3. Entonces, los encuentran en las semillas de chía, las semillas de linaza. Por eso es que yo te recomiendo también perlas de linaza, perlas de chía, perlas de aceite de germen de trigo y hay un suplemento que se llama el super GLA también. Bien, no se te olvide la espirulina. La espirulina es un superalimento y el B-polen, que es el polen de abeja. Bueno, porque son superalimentos que tienen todos los nutrientes que tú necesitas. Y por mucho que uno coma bien, no adquiere todos los nutrientes en las comidas que uno se come. Porque yo he mirado las personas que la gente come muy mal. La gente come muy mal y por comer rápido compran cualquier basura, cualquier porquería. Entonces, es importante que si tú tienes los nervios alterados y tienes dolor en el cerebro, entonces tienes que consumir suplementos. Y tienes que consumir plantas que te relajen el sistema nervioso, como la valeriana, como el toronjil, como el hops, que es el lúpulus. El que es la melisa, la melisa officinalis, que es el toronjil. Yo te recomiendo el cavacaba. Entonces, la valeriana, la raíz de valeriana. O sea, son muchas plantas. Y te recomiendo la fórmula para dormir, porque la fórmula para dormir no es que te va a hacer dormir si te la tomas en el día. No te va a relajar el sistema nervioso y vas a estar tranquilo. Pero para eso hay que nutrir el cerebro. Esta es la computadora de nosotros. La gente se está olvidando de la computadora. Hay mucho trabajo, mucha carga laboral, mucho estrés. Las personas que están casadas tienen que atender niños, tienen que ir al trabajo, tienen que atender a la esposa. O sea, son muchos roles en la vida. Entonces, hay muchas exigencias. En esta vida moderna, que yo quiero comprar un carro nuevo y no tengo la plata. Que yo quiero cambiar la casa. Entonces, son tantas cosas. El alquiler. Entonces, llega un momento que hay demasiada demanda en esta vida. Demasiado estrés y poca nutrición en el cerebro. Entonces, por eso nos estamos enfermando de los nervios. Ahora, si tú quieres. Si tú quieres que yo te ayude y te quite la depresión, te quite las drogas psiquiátricas, el alprazolam, pastillas para dormir, ser tralina, todo eso se puede. Pero tienes que comenzar tomando una buena suplementación y hacer una dieta para nutrir el cerebro, por favor. Así que si tú quieres que yo te ayude, contáctame al 561-247-9282 y llamas desde Estados Unidos gratis. 561-247-9282. Si estás en Colombia, 373-8521. Hay que invertir en la salud, querido público. A nosotros no nos han enseñado a invertir en nuestra salud. Si no hay salud, no hay nada. Y si quieres escribir al correo electrónico alejandrosejebre.com Si quieres suscribirte a mi canal web para que veas mis 4000 videos, suscríbete al www.dr.alejandrosejebre.tv Y si quieres llamar a los whatsapps 300-390-6262 Llámanos para que hagas el programa de Cúrate a distancia. Yo te ayudo a regenerar el cerebro en 5 meses y te quitamos las drogas psiquiátricas y te quitamos todos los síntomas de los nervios alterados y el dolor en el cerebro. Te lo dice el rey del colon. Contáctame.